Así todo el día, de noche y de día, que me lo diría, que no dormiría, duérmete, duérmete, duérmete Entonces que cabrón, vamos a andar o no, porque nomás me espantas el ganado y ni te metes al corral Compa me gusta su vieja, y si hay pedo lo arreglamos, a lo mejor no lo nota, pero ella y yo nos gustamos Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche condensada, hay que vaca tan salada, tolón, 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 tolón Me preguntan, oye, ¿y tú, por qué consientes tanto a este niño? Y yo les digo, ¿y a ti, qué te importa? Que no te dé penita, yo lloro todo el tiempo, cuando pienso en mi abuelita, o cuando pienso en gatitos, o en mi abuelita besando un gatito, o en la abuelita de los gatitos Ella es mi bebé, y me pide leche a cada rato, a cada hora, pa' que yo me desvele, se caga, la cambio a quince Ah, shit, here we go again Go, babies, go, babies, go, babies, go, babies, go, babies, go Pero si no No